No se me quita el enojo, el enojo, mira, cerraron el Uber Twitter, ok, lo cerraron, no hay problema, ya quedé, fui a donde tienen que abrirlo, me lo abrieron, y me abrieron otro, Nacho Chol 1, y ahora te voy abierto y le digo, no, dice, no hay problema, me dice Miguel Ángel Valdés, no hay problema, mira, nada más se hace así, y me cerró los dos, la verdad es que desconozco cuál haya sido el problema del comandante, sin melón y sin sandía me quedé, desconozco cuál haya sido el problema, lo único que hice fue cerrar su sesión, y tratar de abrirla en la cuenta oficial de Twitter, pero bueno, ya imagino, el comandante, ¿cuántos días? No, estaba yo en el estadio, y nada más lo veía en la grada inventándomela. Sí, yo bajé. ¿Qué culpa tiene? Dice, ahorita que termina el partido, dice, ahorita te entiendo. Sí, cuéntalo, arreglo. Ah, mi querido comandante. Pero bueno, oye, un saludo a doña Gaby Vera de Bravo, esposa de Gilberto Bravo Torra, no cumple años hoy, pero hoy lo va a festejar y vamos a estar comiendo en su casa un rato. Muy bien, muy bien. Oye, no, estuvo bueno el partido. Sí, hombre, ya no nos vamos a hablar de los eventos. Oye, pasó que me dio tristeza que al 2 por 1 y ni siquiera fue la gente. Sí, hombre. Sí, eso. Fíjate, te voy a decir algo, yo lo comenté durante la transmisión, siempre que juega a Veracruz, en la cancha de León, o ahora lo vamos a ver el sábado contra Irapuato, los días son impresionantes. O sea, la gente está metida con todo con su equipo. Ahora la directiva, o sea, no se le puede reclamar ni a directiva, ni a jugadores, ni mucho menos a la gente del club. O sea, se está haciendo el esfuerzo, se pone la entrada en 2 por 1 ante un rival como León, que en su cancha... Que es una extradición a nivel nacional. Y que de todas maneras tienes que apoyar al equipo para tratar de hacer ese peso. ¡Súper líder! ¡Claro! Y finalmente, y la gente no responde. Creo que ahí sí, es tacha para la afición. Sí, es triste. En su momento se ha criticado directivas, se ha criticado jugadores, se ha dicho un sinfín de cosas en torno al club. Da tristeza. Pero ahora la gente es la que tiene que responder ahí en el estadio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay en la tiburomanía. Adalín anduvo por ahí, tuvimos como 10 minutos de tiburomanía. ¡Rápido, exprés! ¡Rápido, exprés, vamos a ver! ¡Tiburomanía, exprés! ¿Cuánto crees que quieren los tiburones hoy? 2-0. Sí, claro que sí le voy a los tiburones, siempre. Pues yo creo que quedan 1 a 3. Ya vivimos aquí, ya venimos de Tijuana, ya vivimos aquí. ¿No iban a los xolos, verdad? No, 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 no. Pero esperemos, venimos a apoyar al Veracruz y ojalá que ahora sí gane. ¿Está bien, Rigo? Sí. Sí. Eso, muy bien, muy bien, gracias. Vengo a apoyarlos, a ver si ganan los chamacos, porque otra vez perdida con los niños. Aquí en casa vamos a ganar el superlíder León 3-0. No pasa nada, todo es parte del proceso, pero vamos a salir con todo a ganar. Son de los partidos que tienen que ganar. León es el líder y hay que venir a apoyar para ganar. ¿Por qué la gente no viene el día de hoy a apoyar? Pues, yo creo que porque perdió, ¿no? Que la gente no va siempre, debemos apoyar siempre. Hoy vamos a ganar y hay que impulsar un poco más en la media para adelante.